El programa de adultos mayores nos va a significar para el 2024 alrededor de 350 mil millones de pesos, de presupuesto, 350 mil millones de pesos, muchísimo, es algo nunca visto, pero todos los adultos mayores de México tienen garantizado el derecho a la pensión. Eso es un logro importantísimo y son 350 mil millones del presupuesto público, no es deuda. Entonces, tenemos que cuidar también de no gastar más de lo que tenemos de ingresos, que afortunadamente empezamos muy bien el año, están aumentando los ingresos de la hacienda pública, por lo mismo, porque no hay corrupción, porque no hay condonación de impuestos. Entonces, ahora estamos obteniendo ingresos mayores en aduanas, porque ya las aduanas marítimas y las aduanas fronterizas están a cargo de la Secretaría de Marina y de la Prensa. Y se está notando cómo se está incrementando el ingreso. Lo mismo cómo se está combatiendo el contrabando, que nos afectaba mucho, sobre todo el contrabando de combustibles. Ahora Pemex está vendiendo más, tiene más ingresos y esto nos ayuda para mantener los precios sin aumentos en los combustibles. Entonces, esas propuestas, pues no consideramos que podamos nosotros aplicarlas. ¿No tienen… ¿no lo encontraron? A ver. Aquí está. Este es. Estamos padeciendo las consecuencias trágicas de tener a un agitador en la presidencia, un revoltoso. ¿Qué se imagina para su concepción conservadora? Este es fifí, fifí, fifí. Pues somos como gente muy extraña. Esa era. Esa era. Claro que soy agitador de conciencia. Si estamos por la revolución de las conciencias. Y eso es lo que ellos no quieren. ¿Cómo se van a agitar las cosas si son conservadores? ¿Qué es el conservadurismo? Es conservar, mantener el estatus quo. Que no se mueva nada. Que todo siga igual. Agitar significa reformar, transformar, revolucionar. Eso no. Hay que mantener el estado de privilegios que sigan ellos robando y que no paguen impuestos. Y que se elimine la educación pública. Porque ese es su pensamiento de él. Y de muchos. El otro día me preguntaban, oye, pero ¿cuántos son los que están en contra? Digo, pues son millones. No, pero ¿cuántos? Digo, pues yo calculo que como un 20, 25, hasta 30 por ciento. De los ciudadanos tienen pensamiento conservador. Y si estamos hablando del 30 por ciento, estamos hablando de 25 millones. Son muchísimos. Presidente, mire, ahorita que estaba usted hablando de temas de bienestar, también le hago otra petición por parte de los beneficiarios de las becas. Sobre todo, no sé si le den informe de que se estén dando de baja a beneficiarios. Porque, bueno, hablo en general, no quiero poner un tema de un estado, hablo en general, presidente, usted sabe que siempre que le he venido a plantear estos temas, hablo en general para que la gente, pues sea beneficiada, porque no me gusta traer agenda de un municipio ni de un estado, me gusta hablar en general y hablar por la gente. Le vuelvo a repetir, no sé si le informen que estén dando de baja a beneficiarios. No. Sobre todo en becas básicas y alumnos también de educación superior, sobre todo en la beca de jóvenes escribiendo el futuro. No tengo esa información, pero vamos a pedir que nos informen. No hay instrucción para dar de baja, al contrario. Le comento esto. Hay que incrementar el número de becas. Le pide la gente que revise ese tema, porque sí están dados de baja. A mí me han escrito. Mire, yo no le puedo traer pruebas porque está completamente prohibido, incluso los mismos programas lo dicen, o los que manejan los programas, de que compartan información. La vez pasada le traje un caso de Texcoco. No nada más era un caso. Eran una matrícula que se estaba dando de alta, presidente. Entonces, sinceramente, pues yo le pido ahí, no sé si el coordinador no ve que a quien afectan es al programa y a la imagen de usted, presidente. No, pero aquí está la secretaria de Educación para que hable contigo ahora y que tú le digas y para verlo con Abraham, que es el coordinador. Y le piden los beneficiarios también de la beca de Educación Media Superior, presidente, que se está trazando el pago, que es el adelanto. Comenta la coordinación, y usted lo puede ver en los post de la coordinación de becas, en las redes sociales, que les piden que hagan cita, pero no sale la cita. Tarda mucho, entonces eso retrasa. Incluso estaban y entregan el apoyo del año pasado, presidente. Entonces, nada más para comentarle todo esto, usted sabe que siempre las denuncias que yo le hago sobre estos temas no es información inventada, presidente, porque usted siempre nos ha dicho, tráeme pruebas, ¿no? Pero yo no les pido pruebas a los beneficiarios porque si no, luego van a decir que yo soy un intermediario. Yo no soy un intermediario en esto, presidente. Nunca lo he utilizado, y si usted revisa la información que yo tengo en mi canal, porque, bueno, usted sabe que soy de redes sociales, nunca les pido información por lo mismo, porque si no malinterpretan, no van a decir que yo estoy gestionando estos apoyos. Nunca lo he hecho, siempre lo he hecho con la intención de informarles nada más, y sobre todo la fuente oficial, que son ellos. Nunca he ido a otro extremo, presidente. Lo vamos a hacer, vamos a revisarlo, y qué bueno te lo planteas, porque todo esto nos ayuda a empujar el elefante. Gracias, presidente. Políticas de bienestar, lo que podemos llamar el establecimiento del estado de bienestar, que hacia allá queremos ir, que la gente no padezca por hambre, que tengan cubiertas sus necesidades básicas de salud, de educación. Por ejemplo, es un desafío y vamos a cumplir en un año, ya a finales de este año, vamos a tener muy avanzado el sistema de salud pública, con atención médica y medicamentos gratuitos, ya está funcionando. Ya ustedes van a los institutos de salud y no pagan, no pagan, es gratuito. Eso nunca se había visto. Y va a ser universal para todos los que no tienen seguridad social, es decir, el derecho a la salud, eso lo vamos a garantizar, como el derecho a la educación. Y procurar que no falte el trabajo y que los ingresos, los salarios, sean justos. Ese es el propósito. Otra cosa no la tenemos contemplado porque también tiene que ver con el presupuesto. Pero también hay muchísimos ciudadanos que, si tener el oficio del periodismo, están actuando, informando, orientando, concientizando. Por eso te digo que son miles. Un día voy a poner la lista, cuando menos de cien. Un día voy a poner la lista.